Inés Gómez de la Asociación Española de Fabricantes de Fachada Ligera y Ventanas, ASEFAVE, nos va a dar la visión de este sector. Bueno, pues muy buenos días. Me toca la peor parte porque soy la última. Muchas de las ideas que yo os voy a contar han salido tanto ayer como en las presentaciones de mis compañeros. Y además son casi las 12 y seguro que queréis ir a tomar un café. Con lo cual voy a intentar ser breve, exponeros cómo desde el sector de cerramientos hemos vivido estos 10 años desde la publicación del DBHR. Y también cómo vemos cuáles son los retos de futuro y cuáles son las líneas en las que podemos seguir trabajando. Muy rápido, para aquellos que no nos conozcáis, ASEFAVE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Se constituyó en el año 77. Llevamos muchos años desarrollando y colaborando con todas las entidades, como veis aquí, a nivel nacional e internacional. Con UNE, CEPCO, el Foro Iberoamericano del Cerramiento desde hace unos años. Y bueno, todo eso también nos ha ayudado a poder colaborar con todas ellas en todo el desarrollo, tanto normativo como de las actualizaciones y bibliografía que vamos desarrollando. Lo que os invito es también a seguirnos en nuestras redes sociales, que al final siempre colgamos ahí todas las novedades de todas las guías que vamos publicando y todas las noticias de interés. Bueno, como veíamos también ayer, al final cuando se publicó una norma nueva y como en el caso del DBHR, pues bueno, surge mucho revuelo y mucha inquietud de saber si los productos y cada sector va a ser capaz de responder a las nuevas exigencias que se publicaron en nuestro caso frente a las exigencias que se publicaron con el DBHR. Os he querido traer aquí un detalle de que ya en el año 2008, en octubre de 2008, en el Congreso Nacional de Islamiento Térmico y Acústico, se presentó un estudio realizado por Cidenco en el que se analizaba si las cerramientos y las ventanas existentes en esa fecha podían ser capaces de cumplir los valores que se incluyen a día de hoy en la tabla 3.4. Bueno, veis que había dos partes del estudio. En la primera parte se analizaba qué pasaba con los valores tabulados. Nosotros, en el caso de la norma de producto de ventanas, para las ventanas hay dos opciones, o bien tomar los valores tabulados que permite la norma de producto o bien realizar un ensayo acústico. Analizando el estudio que presentaba Cidenco en su caso, es verdad que para los valores tabulados eran valores conservadores y siguen siendo valores conservadores. Y había una parte que no se cumplía para los casos de DN muy altos. Pero lo que ya se veía en este año 2008 es que con los resultados de ensayo que ya se tenían, todas las soluciones, con diferentes soluciones de ventanas, con diferentes cierres y diferentes acristalamientos, cumplían las exigencias que se incluían en el DVDHR. Con lo cual, como os imagináis, al final lo que hemos ido viendo en estos 10 años es la evolución de los productos, muchas veces de la mano de la evolución, como comentaba también Yago, de la evolución del acristalamiento. Os he traído aquí un ejemplo de la norma 12.758, que se refiere al acristalamiento, a la parte específica de aislamiento del acristalamiento, donde veis que los valores que se dan, que son también conservadores, pero que luego se puede consultar con los propios fabricantes, valores acústicos de 4, 10 cámara 4, que por supuesto se van mejorando con la utilización de laminares. O en este caso, por ejemplo, que veis aquí con la utilización de triple vídeo, pues aquí tenemos un 12 cámara 4, cámara 8, los dos laminares que alcanzan unos valores de RWFCTR de 42, menos 2, menos 4. Al final, como os comentaba, muchas veces en el sector de ventanas los cambios han venido también motivados por la respuesta a las directivas de eficiencia energética, pero que al final también han garantizado el cumplimiento de la parte más de acústica. Al final, la evolución de estos productos ha seguido la evolución para poder cumplir los requisitos que en nuestro caso se incluyen en esta tabla que veis aquí en función del índice de mapa de ruido. También lo que hemos estado viendo es que cuando se aprobó el código técnico no se tenían todavía todos los mapas de ruido desarrollados. Entrábamos siempre por la opción más desfavorable que nos permitía el código técnico y a medida que cada ayuntamiento ha desarrollado todos estos mapas de ruido, pues bueno, ya no hemos tenido que adaptarnos más a la realidad y al sitio en concreto y por supuesto lo que también hemos visto es que existe producto que cumple esas características bien escogido teniendo muy en cuenta, lo que también luego voy a explicar y lo que se ha dicho ya en numerables ocasiones estos días, la parte de una correcta ejecución. Es necesario tener un producto con unas características que acústicamente cumplan, pero en el caso además de la ventana que es el elemento más débil si consideramos en la fachada, si no está bien instalada esa ventana no se van a garantizar los valores ni térmicos ni acústicos ni de estanquidad que al final también están relacionados con la parte de aislamiento acústico. Como os decía y como también vimos ayer, el catálogo de elementos constructivos, pues bueno, también incorpora valores del aislamiento acústico de ventanas. Comentaros que estos valores que se incorporan en el catálogo de elementos constructivos vienen de este anexo B de la norma de producto y son valores conservadores como ya anticipábamos, como os comentaba en el estudio. Con lo cual los fabricantes han ido desarrollando ensayos en el laboratorio con la antigua 140 parte 3 y la actual norma que la ha sustituido. Y nosotros lo que siempre decimos es que se recurra siempre a valores de ensayo más allá de los que están en el anexo de la norma o en el catálogo de elementos constructivos para garantizar el cumplimiento de las soluciones de aislamiento acústico. El catálogo de elementos constructivos incorporaba también dos aspectos fundamentales. La parte de ventanas dobles para cumplir aquellos sitios donde sea muy necesario aislamiento acústico en función de los mapas de ruido que se tengan. Y otro aspecto muy importante que también adelantaba Yago del tema de los cajones de persiana. Igual que hemos comentado que desde el punto de vista de fabricantes de acristalamiento ha habido también una evolución, también los fabricantes de cajones de persiana han hecho un esfuerzo para desarrollar cajones de persiana de los que ya no se diga que merman las prestaciones del conjunto sino que sea un aislamiento, un cajón de persiana suficientemente aislado acústicamente para que no sea el punto débil de toda la fachada. Con la publicación nosotros hemos pasado en nuestro sector que en el año 2010, a partir del año 2010 fue obligatorio el marcado C de ventanas. Es verdad que para nosotros tuvo un periodo de coexistencia de dos años con lo cual ya los fabricantes empezaban a caracterizar también desde el punto de vista acústico las ventanas y al final lo que nos sirvió es que efectivamente la prestación acústica se incluye en el marcado C y lo que os comentaba, pues al final todos los fabricantes en nuestro caso de marcado C, el marcado C muchas ocasiones se realizan los ensayos en cascada, el sistemista es el que realiza el ensayo que cede a los fabricantes más pequeños, pero bueno que sepáis que al final durante estos 10 años pues se han caracterizado muchas soluciones de cerramientos acristalados y que se incluyen, o sea la verificación la podéis ver en los documentos de marcado C en la declaración de prestaciones o en la etiqueta. Como os decía, fundamental la parte del capi alzado al final en una fachada, la fachada va a tener un aislamiento acústico como mucho 10 decibelios mayor del elemento más débil, con lo cual habrá que centrar los esfuerzos en la ventana o en el capi alzado para garantizar el aislamiento acústico de la fachada y aquí pues bueno se ha hecho un esfuerzo, por supuesto para informar al sector y para la utilización de materiales absorbentes acústicos en el interior de la caja de persiana, para tener especial cuidado también en las tapas de registro de los cajones de persiana y sobre todo para la parte del sellado, es decir, al final lo hemos comentado antes, un producto si no está correctamente sellado no va a garantizar, va a haber por ahí una pérdida tanto de la parte térmica como acústica, con lo cual aquí se ha hecho un especial esfuerzo y ahora os comentaré uno de los trabajos que hemos desarrollado para concienciar sobre la importancia de la instalación. Incluso comentaros que en la guía de aplicación del DBHR se explica, os invito también a ver todo este desarrollo, se explica especialmente la importancia del cajón de persiana y se analiza en el caso por ejemplo de que un fabricante no tenga una ventana con monobloc donde al final lo que se caracteriza es el conjunto que se declara en su marcado C, sino en el caso en el que nos encontramos una ventana por un lado y un cajón de persiana por el otro, pues ya la guía recoge un procedimiento del cálculo de elementos mixtos donde se llama la atención eso de que si tenemos por ejemplo un cajón de persiana que da un aislamiento de 25 decibelios no aislado internamente, pues siempre el conjunto va a ser peor. En este caso sería un 30 decibelios de aislado con aislamiento acústico dentro del cajón de persiana. Hablamos de evolución de los productos y lo que nosotros también estamos viendo y supongo que es algo que vosotros también estáis viendo día a día es que cada vez más el sector va a cajones de persiana motorizados. Esto desde el punto de vista acústica es un avance porque no tenemos el paso de cinta, con lo cual eliminamos ese problema y lo que estamos viendo es eso, que cada vez más se tiende a la motorización del cajón de persiana. También importante, también nos supondrá un reto para los fabricantes el hecho de cómo se consideran estos productos, cómo se hace el marcado de estos productos, cómo se hace la conexión, cómo se hace la instalación de las ventanas con un cajón de persiana motorizado, pero vemos que esto sí que es un desarrollo que se está viendo cada día más normalizado. Os comentaba que la norma de producto sí que recoge un procedimiento de cálculo acústico que es este que veis aquí y en el que ya indica también la importancia de la permeabilidad de la ventana que también comentaba Yago. Para poder utilizar este anexo de hecho es necesario que la permeabilidad de la ventana sea como mínimo clase 3 o clase 2 en el caso de ventanas deslizantes. Comentaros que igual que evolucionan los productos, pues también la norma de producto va cambiando. Esto es el borrador de la norma que tenemos actualmente en fase de desarrollo. No ha pasado todavía ni siquiera en la fase de encuesta, pero bueno, que sepáis que por si os sirve de utilidad, también se va a incorporar en un anexo específico la posibilidad de que si se tienen ensayos acústicos de un sistema con diferentes unidades de vidrio aislante se dé un procedimiento para la extrapolación a otras unidades de vidrio aislante que también os puede servir en un momento determinado. Como digo, lo veremos porque todavía no es un borrado publicado. Y como ya hemos comentado en varias ocasiones, al final el esfuerzo que estamos haciendo ahora desde la asociación es centrar los esfuerzos en la parte de instalación. Nos encontramos hace un año que desde el punto de vista, hace unos años que desde el punto de vista normativo no existía, había una instrucción del año 85, pero como os imagináis obsoleta, no existía una norma específica de colocación de ventanas con las recomendaciones desde el punto de vista de colocación de ventanas. Con lo cual, lo que hicimos en el año 2016 desde el Comité Técnico de Normalización, del cual llevamos la Secretaría Técnica, fue revisar esa instrucción y publicar esta norma que veis aquí. Es la norma 85.219 de 2016 de colocación de ventanas, donde se incluyen un conjunto de recomendaciones que permiten que la instalación de la ventana se haga de forma correcta. Como comprenderéis, la instalación de la ventana nos podemos encontrar muchísimos casos, tanto obra nueva como rehabilitación, pero bueno, lo que siempre decimos es que siguiendo los requisitos mínimos que se incluyen en esta norma, seguro que vamos a garantizar unas condiciones adecuadas. Es una norma que no es de obligado cumplimiento, el Ministerio sabe de su existencia y ojalá que en algún momento determinado se pueda citar como recomendable, pero bueno, creo que puede servir a todos para ver los puntos críticos que se deberían controlar en la instalación de las ventanas. Por poneros un ejemplo, se incide mucho en la parte de colocación en el hueco, dando indicaciones, por ejemplo, de los puntos mínimos de la parte de fijaciones, el número mínimo de anclajes, la distancia mínima entre estos puntos de anclaje y sobre todo también un capítulo específico de la parte de sellado. Al final, en el mercado existen muchos productos, espumas de poliuretano, bandas, productos multifunción. Lo importante de todos estos productos es que se elija el adecuado en función de la situación que tengamos, pero que se garanticen estos tres niveles que vemos aquí. El nivel primero, que al final lo que pretende es separar el interior y el exterior, que debe estar el estanco al vapor y estanco al aire para evitar que en la zona central del sellado pueda acceder cualquier tipo de condensación que al final lo que perjudique es este aislamiento térmico y acústico. Un producto específico para esta zona central, que como os digo, lo que da es este aislamiento térmico y acústico. Y por último está nivel 3, que indica la norma en lo que está abierto al vapor, pero en caso de que exista vapor de agua pueda salir exterior y no influir en esas prestaciones que hemos comentado y que al final este es la parte de resistencia al viento y al agua en caso de lluvia. Como os digo, al final la norma no prescribe uno ni otro, sino que describe todos los sistemas posibles para que sea el instalador en el caso concreto, cuando tenga el caso concreto, el que elija el producto que necesita. Y dimos un pasito más, provocamos la norma, pero nos pareció interesante ayudar también al sector con una guía específica. Muchas de las partes que se incluyen en la norma están recogidas en la guía de instalación de ventanas, pero además se incluyen un checklist de comprobación, ejemplos concretos, ensayos, referencia a los ensayos in situ de acústica o de agua, en el caso de estanquidad al agua, y bueno, un desarrollo de toda la parte de montaje. Comentaros que la guía es de libre difusión, simplemente si la necesitáis o la queréis nos la podéis solicitar a SEFAVE y os la mandaremos encantados. Y continuando, si veis todo este proceso de publicación de una norma, la parte de una guía un poco más práctica, lo que también desarrollamos fue un convenio específico con la Fundación Laboral de la Construcción para ayudar a la tercera pata, y que también se comentaba ayer, de la parte de formación. Para ello, dentro de este convenio, lo que primero realizamos fue cursos específicos para formadores. Nos encontramos que la primera necesidad era formar a formadores para tener un conjunto de profesores preparados para dar esta formación de instalación de ventanas. Y estamos ahora trabajando en la parte ya de cursos para instaladores de ventanas, que tenéis la información en nuestra página web de SEFAVE o en la página web de la Fundación Laboral de la Construcción. Y son cursos que llamamos de actualización, es decir, muchos profesionales llevan muchos años instalando ventanas, pero la idea es poder actualizar sus competencias para también informarles sobre los productos nuevos que hemos estado comentando, que no son nuevos, pero igual su utilización no está muy extendida, para que aprendan todas estas nuevas técnicas y al final se garantice la calidad de la instalación de las ventanas. Bueno, no me voy a meter en esto porque luego además va a haber una mesa de debate específica de este tema, pero bueno, también nos parece importante las iniciativas que se han desarrollado desde el punto de vista de control de la ejecución y ensayos in situ, que luego veremos más en detalle. Y ya por último, para acabar, tendencias, cómo vemos el futuro, que es lo que estamos viendo, que cada vez se está desarrollando más, pues bueno, lo que vemos es que cada vez hay más productos motorizados y conectados y esto pues también nos va a obligar a pensar cómo se conjugan todas las prestaciones de estos productos junto con el resto de productos que se incorporan a una edificación y cómo al final todo el sistema es cada vez más inteligente, estamos, vemos cada vez más los conceptos de Smart Home, bueno, pues como todas las ventanas en este caso se van a integrar en estos sistemas de casas conectadas en la que la gestión es del usuario, que también nos obligará a pensar y avanzar en estos aspectos. Y también, por último, os comentaba el desarrollo de las unidades de vidrio aislante, bueno, cada vez hay, como en cualquier sector, desarrollos nuevos y lo que sí que estamos viendo es desde el punto de vista de vidrio, la aparición que ya se ha visto en determinadas ferias de acristalamientos al vacío, muy pensados para el aislamiento térmico, pero que también van a ayudar a la parte de aislamiento acústico y que veremos en unos años, entendemos esta evolución y esta revolución que será esta parte. Y por último, para terminar, pues como no, lo decíamos ayer, la parte de rehabilitación que queda pendiente y que en el caso además de las ventanas es muy claro, cambiar una ventana es una opción relativamente, es decir, es una actuación relativamente fácil y al final con el cambio de ventanas podemos no solo aprovechar y no solo responder a la parte térmica, sino por supuesto a la parte acústica y en este caso podemos adaptarnos a los niveles de aislamiento acústico que exige el código técnico para ventanas nuevas que se puedan instalar en el caso de un cambio de ventanas en una vivienda. Y al final conseguir lo que estos días hemos estado comentando del confort, tanto desde el punto de vista térmico como acústico, como por ejemplo en nuestro caso, pues un cambio de ventanas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias a todos.